Al momento de filmarse este capítulo, está en incertidumbre el conocimiento de la medida de coerción de cara a los tres intocables. ¿Qué no son tan intocables? No por lo que les pasó, sino porque hay uno que yo diría que es el innombrable, que tenía más poder que ellos, y nadie lo menciona. Según me dicen, ese hombre es tan, pero tan, pero tan serio, que a pesar de estar en ese entorno tan cerca de Danilo y de José Ramón Peralta, hizo como el difunto Reinaldo Pared Pérez, transitó por el lodo sin ensuciarse. Miren, al igual que en casos anteriores, están involucrados empresarios. Y yo decía, a Donald Guerrero no le va a pasar nada, porque hay un empresario como muro de contención. Ahora bien, si este capítulo se llama Ya salió el Judas, esto se debe a que, por lo visto, el Judas no es Donald de cara a José Ramón Peralta, o viceversa, o Gonzalo en detrimento de ellos dos. ¿Cuál si fuese la teoría de juego? No. El Judas está del otro lado. Todo pinta a que entre los empresarios, en aras de salirse de este asunto, le han dado información puntual al Ministerio Público. Aunque yo vuelvo a repetir, si lo que tiene el Ministerio Público contra Gonzalo Castillo es la simple acusación de Nimilo Jiménez de que él le dio 3.900 millones de pesos a Gonzalo, eso literalmente hablando es la palabra de Gonzalo contra la de él. Así nos hace justicia. Todo eso tiene que sustentarse. Todo eso tiene que comprobarse. Esto no se trata de decir de la boca para afuera, este caso está blindado. No. Pero han sido los empresarios los que han cantado. Han sido los empresarios los que han hablado. Y la pregunta que me hago entonces es, ¿acaso aquel poderoso empresario está o logró salirse del expediente a costa de sacrificar a Donald Guerrero? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta la vamos a conocer si nos quedamos sin escuchar el nombre de ese empresario. Yo voy a dar unas cuantas pistas ahora. No me voy a atrever a nombrarlo porque no puedo yo coger el tiro. Si no, pregúntenle a Ramón Dolentino la que está pasando ahora. Él no la pasó bien. En esos días, aquellos, ese empresario es hijo de un señor que puso un negocio por ahí en el mundo. El padre ya tiene muchísimos años. Tiene que tener por encima de 90 años. Sí, también son de la estirpe de españoles que llegaron al país. Porque la gente conoce a los corripios, que es la más famosa. Pero hay otras. Hay otras. Y de esas otras, a la que me refiero, está en el mismo nivel de los corripios. Ustedes ya podrán, si saben un poquito de la historia de la oligarquía dominicana, saber a quién me estoy refiriendo. Es un empresario al cual el gobierno pasado le dio no menos de 10 mil millones de pesos en contrataciones. Pero también es un empresario que en el año 2007 supo cantearse con 100 millones de pesos. De entrada, para que Leónel se enfrentara al revés. Para que Danilo se enfrentara a Leónel. Entiéndase que el networking entre ese empresario y Danilo Medina viene de lejos. pero ese empresario ha seguido también cosechando frutos con este gobierno. Y la razón por la cual está vinculado a Donald Guerrero es porque Donald fue empleado de él. Y Donald, en calidad de experto financiero, era quien le manejaba sus finanzas dentro y fuera del país. si la justicia dominicana o más bien si el ministerio público logra comprobar cosas no muy pulcras a partir de lo que he dicho, pues amén. Ahora bien, si el nombre de ese empresario no se menciona es porque entonces tiró para adelante a Donald Guerrero. y habría que ver cómo Donald Guerrero va a reaccionar a esa realidad. Ahora bien, porque se ha dicho, se ha dicho, se ha dicho que habrá acuerdos, pero salvo José Ramón Peralta, salvo Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, ahí solamente hay dos nombres decisivos y que me disculpen los otros, que es el de Bolívar Antonio Ventura y el de Mimilo Jiménez, que fueron los que manejaron las grandes sumas de dinero. Y evidentemente ya ellos cantaron, o al menos Mimilo Jiménez, ese fue el primero. Amén de Francisco Pagán, bla, 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 bla. Pero aquí el gran Judas, oigan bien, el gran Judas que veo que aún no se menciona es ese empresario. Porque con ese empresario, si usted dice, wow, 3.900 millones Mimilo, wow, 5.000 millones Bolívar Antonio Ventura, que les confieso que para mí esas cifras están exageradas. Les confieso que para mí esas cifras están infladas. Ahora bien, ese empresario que no se menciona manejó por lo menos tres veces más las cantidades que manejaron Mimilo y Bolívar Antonio Ventura juntos. ¿Y por qué es importante enfocarnos en eso? Porque en la manera que se le dé el tratamiento que se le dé a la relación Donald y ese empresario, sabremos entonces qué tan independiente es la justicia o más bien el ministerio público. Sabremos si el asunto es real. en teoría debería pasar lo mismo que ocurrió con Lisandro Macarrulla. Esto no termina. Yo voy a tomar mis palomitas y me voy a sentar a ver y esperar en qué va a quedar el tema de ese gran empresario ahora que finalmente protegidos y aupados por el gobierno de Estados Unidos los gemelos fantásticos han decidido darle para allá a esto. El agarra cuatro y hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos más el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró dos y se agarró tres y si yo agarro los cuatro veinticinco millones ¡ay sí! y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro el al lotedón dominando tres numeritos más el quemadito mayor ¡bien! de lotedón le están por serruchar el palo a Rafael Paz señores así como están escuchando ya está corriendo la voz de que el candidato ideal para alcalde en la fuerza del pueblo tiene que ser Elías Eruller pero ven acá ¿cómo es eso? si ya Omar Fernández tiene su senaduría si ya escogió a su rival que es Farideh Raful ¿cómo es eso de que el buen amigo Rafael Paz se va a quedar en el aire? porque si no era la senaduría tenía que ser la sindicatura y de dónde sale entonces Elías Eruller que durante mucho tiempo fue danilista pero un día como en un abrir y cerrar de ojo el hombre hizo una metanoia y cansado de ser pateado por Leónel Fernández sorpresivamente decidió cambiarse al leonelismo yo recuerdo eso fue una noticia política impactante recuerdo la primicia en el gobierno de la mañana y el shock que suscitó eso en el PLD un danilista consumado como Elías Eruller de repente se cambia el leonelismo eso pasó es otro de esos sorpresivos episodios de la política dominicana pero entonces a mí en particular no sé por qué pero no me causa gracia esto porque irse Rafael Paz del PLD a la fuerza del pueblo sabiendo uno que algo le garantizaron al menos de palabra que su candidatura idónea era la senaduría pero que tiene que ceder ante Omar Fernández pues entonces denle la sindicatura al muchacho hay algo que la fuerza del pueblo no está calculando con esta jugada de Rafael Paz si finalmente le dan la sindicatura o la candidatura síndico alías Eruller y es que en lo adelante cualquier persona que esté pensando en emigrar a ese partido lo va a pensar dos o tres veces porque es evidente que a usted cuando lo hacen saltar de un barco a otro es porque le tienen su salvavidas asegurado usted no se va a ir del PLD donde tiene potencial de candidaturas a un partido en el cual no se le garantice eso se supone que tiene que existir una ganancia y eso no es ilegítimo eso no es inmoral recuerden lo que dije nuestros partidos son hoy día empresas y la gente acciona en las empresas en pos de un beneficio en este caso una candidatura entonces ¿qué credibilidad tiene la fuerza del pueblo hacia afuera si toda la gente que venga en lo adelante le dicen una cosa pero cuando está adentro se hace otra entiéndase que aunque en la política hay muchas traiciones y palabras que van y vienen a un partido en conformación en estructuración un partido en ascenso el partido de Leonel Fernández no le conviene quedar como un partido de palabra ligera todo el mundo sabe aquí que a Rafael Paz y a cualquier otra persona se le prometió algo yo no sé exactamente qué fue o yo no sé si de entrada osciló entre la sindicatura y la senaduría I don't know pero que ahora todo el público vea que de repente un advenedizo un parvenu y digo advenedizo y parvenu en el sentido de que sepamos nosotros Elías se ruye candidato a síndico eso no estaba en el libreto Leonel eso no estaba en el libreto entonces están por serrucharle el palo a Rafael Paz dejar caer eso así como que no que Elías se ruye eso no es casual no se dio de la noche a la mañana Elías se ruye de quien tenemos que decir que es un hombre que se conoce la política y es lo suficientemente sabio como para tenderle una trampa a Rafael Paz y que este caiga recuerden el refrán aquel más sabe el diablo por viejo que por diablo eso lo podemos aplicar en este caso yo digo que Elías se ruye ya tiene su muñeco armado para ser el candidato alcalde de la fuerza del pueblo lo tiene ya armado y yo me digo pero si no es la senaduría ni la sindicatura para donde rayos va Rafael Paz lo peor es que Leonel sabe que Rafael Paz no tiene otro lugar donde ir a no ser que de repente él quiera quemar las naves después de esto y termine entonces sorpresivamente militando en el partido revolucionario moderno o con Miguel Vargas en el PLD en el PRD PRD señores le están por cerruchar el palo a Rafael Paz vamos a ver como el muchacho sale de abajo de esta patada apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces